Estamos de acuerdo. Renovación Nacional. Para unir a Chile, estamos de acuerdo. La pandemia golpeó a 1.800.000 personas que perdieron sus trabajos. Pero hoy, Chile comienza a levantarse. Y es necesario que el crecimiento económico llegue a todos sus habitantes. Y que cuando te enfermes o te quedes sin trabajo, puedas contar con atención y apoyo oportuno. Porque cuando un país crece, crecemos todos. Por una constitución que garantice la libertad económica, el emprendimiento, oportunidades laborales y castigue los abusos. Vengan de donde vengan. Que promueva el crecimiento y este llegue a cada chileno y chilena. Estamos de acuerdo. Renovación Nacional. Te invito a que juntos reactemos a una constitución más justa y solidaria. Con énfasis en dar solución a los problemas de la gente. Así como lo hizo mi padre, el exalcalde y senador Osandón. Este 11 de abril, cuento con tu voto. Nací hace 44 años en una población de la comuna del Bosque. Estudié en la cisterna y gracias al esfuerzo de mis padres, pude ir a la universidad. Me titulé de administrador público, soy licenciada en ciencias políticas y tengo un máster en políticas públicas. Creo en el derecho a la vida, como el principal y más sagrado derecho humano. Soy una mujer de fe, con respeto por las creencias y convicciones de otros. Quiero ser parte de este nuevo Chile. Un Chile más justo, lleno de oportunidades. En mi distrito hay gente maravillosa. Por esos niños, por mi gente, por mis vecinos, no me puedo quedar atrás. En mi distrito votaré por una a un candidato constituyente de la innovación nacional. De esta manera alcanzaremos cambios con un rumbo seguro para Chile. Para unir a Chile, estamos de acuerdo. Necesitamos crecer. Chile necesita ponerse de pie. Y ustedes ven la realidad día a día. Y seremos enfáticos en pedirle a nuestros constituyentes mecanismos reales de trabajo y emprendimiento. Y mostrarles las necesidades del Chile real. Porque soy mujer, mamá, abuela, emprendedora y tengo mucha experiencia liderando la multigremial de la Araucanía. Yo voy a llevar tus anhelos, tus sueños a la convención. Tú y yo seremos la dupla T-perfecta. Para que tus ideas sobre el respeto a la persona, la multiculturalidad de nuestra tierra, la sustentabilidad ambiental y social y la descentralización aquí y ahora, griten con fuerza y sean incorporadas en nuestra nueva constitución. No te permitas quedar fuera. Toda mi vida he trabajado escuchando a las personas y conozco sus problemas. Invenciones, salud, seguridad, vivienda y la importancia de la educación para lograr un futuro para nuestros hijos. Soy Claudia Pávez Super y te invito a votar por mí para escribir la constitución. Quiero ser tu voz en la convención. Soy Héctor Milla Bravo, laboralista vial, candidato constituyente por Arica y Palinacota. Quiero que Chile sea un país solidario. Quiero que Chile tenga justicia social. Te digo, vota este 11 de abril por mí, Héctor Milla Bravo. Vamos con todo, si no, ¿pa' qué? Los gobernadores serán claves en el trabajo con nuestros constituyentes. En Antofagasta te presento a Marco Antonio Díaz. Como futuro gobernador, trabajaré codo a codo con la ciudadanía y nuestros constituyentes para que la nueva constitución nos represente a todos y todas. Profundice la descentralización, entrega más competencias a los gobiernos regionales y además atraiga más y nuevos recursos que den dignidad a nuestra gente. Estamos de acuerdo, pongamos el corazón, un cambio seguro con renovación.